Mucha salud. A ver, Pablo, para acá. ¿Todo, Pablo? ¿Quién me dio? ¿Quién me dio este? ¡Ah, yo! ¿Viste? Dime el traje este. ¿Vas a ver tu canal? Dime el traje este. Un pa' ti, no pa' ti ¿Un pa' ti? ¿Qué quisié? ¿Un muñejo? ¡¿Por qué? ¡Casatines! ¡Thank you! No, 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 no! Dожалes! ¡Ay, nunca se ve bien! ¿Cartina tiene? ¡Cartina tiene el nombre! ¡Cartina, gracias! ¡Gracias, Cartina! ¡Gracias, Cartina! ¡Gracias, Cartina! ¡Gracias, Cartina! ¡Hasta el 5 de febrero! ¡Sin previsión de crédito! ¡Henry! ¡Henry Kate! ¡Henry Kate! ¡Gracias, Cartina! ¡Buenos 12 pesos! ¡Gracias, Cartina! ¡Gracias, Cartina! ¡Gracias, Cartina! ¡Este no tiene nombre! ¡Este no tiene nombre! ¡Henry! ¡Ay, Henry! ¡Le dio falta y nos abrimos como pierna! ¡Epa! ¡Ay, Henry! ¡Ay, Henry! ¡Le diste 10 en un paquete! ¡Pero tiene aquí el nombre este! ¡Esta es el nombre! ¡Esta es el nombre por ahí también! ¡La Norma también puso uno! ¡Ay! ¡Mucho dinero! ¡Ten que! ¡Pero ya! ¡No, niña! La mierda, chata, ¿cómo lo dice aquí? La mierda, chata, ¿cómo lo dice aquí? ¿Dónde está? Yo pensé que lo estaba contigo, ya va. ¿Ya se puede? ¿Eh? ¿La voy a llevar? ¡Ah, ahí va! ¡Esa va, pues! ¡Ahí la vamos! ¡No! No, 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 no. ¿Ya, Juan? ¿No te lleves un pato conmigo? ¿No te lleves un pato conmigo? ¿No? ¿No? ¿Vamos, ya, con un sobrecito? ¿El sobre, no? ¡Hala, vamos! ¡Ay, Juan! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No comiste! ¿Estoy conmigo aquí el nombre? ¡Otien! ¡Ya lo traje! ¿Tú, Jesse? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.